Hola Ariel, en este día de tu cumpleaños te deseamos lo mejor. Sé que no vas a ser solo porque estás acompañada de toda tu gente. Te mandamos un beso y que pases un lindo día. Hola amigo, hola querido mijo, Ariel Lucho querido. Bueno, en esta oportunidad aprovechamos todos los que estamos aquí en Argentina para saludarte, para estar presentes en el día de tu cumpleaños que es tan especial, sobre todo para dar gracias por tu vida, por tu servicio y de bendecir ese momento en que Dios te pensó para ser su instrumento. ¿Qué puedo decirte? Que te quiero mucho. Que soy muy bendecida de contar con una persona como vos, como amigo, como sacerdote, como servidor, como instrumento de Dios, que estás allá en una comunidad en donde tantas almas te siguen y que aprenden a amar a Dios. Y que vos les enseñás de la fe, desde el amor de Dios y desde el amor que podés dar y recibir. Así que, nada, simplemente recordarte lo importante que sos para todos nosotros acá, como seguramente un montón de almas allá en Estados Unidos. y desearte todo lo mejor para tu vida, que Dios te cuide mucho y que María siempre te cubra con su manto y que seas un alma muy feliz y que siempre puedas recibir más de lo que a lo mejor imaginas o soñas. Que Dios te sorprenda con muchas cosas bellas para tu vida. Te quiero mucho, amigo. Un beso. ¡Aquí! ¡Feliz! ¡Que los cumples! ¡Feliz! Ya se llama, ¿no? ¡Vamos! ¡Avisanos! ¡Avísanos! ¡Sí! ¡Que los cumples! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Cumple, Ariel! ¡Beso, cumple! ¡Beso, cumple! Sí, porque el seminario me da pocos días, así que bueno... Claro, estás muy ocupado. Che, Marcelo... Sí, Ariel. ¿Me vas a fiar? ¿Cómo? Sí, me vas a fiar. No, Ariel, no, mira, discúlpame. No, 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 discúlpame, pero me debe tanta gente, discúlpame, no te puedo fiar, Ariel. Ah, bueno. Chao, bueno. Chao, Ariel. Querido, bueno, quería compartir cómo está esta la que fue tan graciosa. Allá, cuando éramos muy pobres y te pedíamos fiado a ese peluquero. Y te acuerdas que nos agarró una risa y que no podíamos seguir caminando. Así que bueno, vos, Ariel, te quiero mucho y espero que estés disfrutando este día. Te quiero mucho. Feliz cumpleaños. ¡Hey! ¡Papá! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! Aplausos ¡Feliz cumple Arielito! ¡Feliz cumple Arielito! Ariel, esperemos que pases un muy feliz cumple. Te agradecemos por todo lo que está haciendo con nosotros. ¡Muy feliz cumpleaños y muchas gracias por todo! ¡Te queremos un montón!